Buenos días a todos. Gracias por atender esta convocatoria que realizamos. Ante la virulenta campaña de descrédito y falsas acusaciones que estamos sufriendo por parte tanto del presidente de Ausban, Luis Pineda, como de Manos Limpias, que antes de ayer anunció que había presentado una denuncia contra Rubén Sánchez y, además, acusaba a Facua de recibir subvenciones de UGT, el conjunto de las organizaciones territoriales que conforman Facua y que están hoy aquí representadas por su presidente a nivel nacional, por Manolo Bau, presidente de Facua Sevilla, y por mi persona como presidenta de Facua Andalucía, queremos dejar constancia pública hoy de lo siguiente. El conjunto de nuestra organización, refrendado en sus respectivas juntas directivas, apoyamos plenamente a nuestro portavoz Rubén Sánchez. Defendemos su honorabilidad frente a los ataques que está sufriendo y la campaña de desprestigio orquestada desde Ausban, su presidente, Luis Pineda, y ahora Manos Limpias, y que además aprovecha y hace extensiva a esta organización. Una campaña de acoso y derribo sobre la base de argumentos descabellados y totalmente inciertos. Facua niega toda la relación con los hechos que, al parecer, contiene la denuncia y que hemos conocido por los medios y sus argumentaciones. Y hemos empezado ya, en el seno de nuestra organización, a estudiar las acciones legales y judiciales que emprenderemos, tanto frente a Ausban como frente a Manos Limpias, en defensa de nuestra imagen y de nuestra honorabilidad, y también, lógicamente, de la de nuestro portavoz. Ya presentamos en su día una demanda que sirve su curso por vulneración al honor contra Luis Pineda, y seguiremos actuando frente a quien quiera dañarnos y frente a quien quiera desprestigiar la imagen de Facua y de su portavoz. Dos históricos dirigentes de la ultraderecha española están llevando a cabo una campaña de intento de desprestigio contra nuestra organización, contra Facua y contra mi persona. Una campaña obsesivo-compulsiva, en la cual están lanzando una serie de mensajes absolutamente extravagantes y delirantes, en relación a prácticas supuestamente delictivas que hubiera desarrollado yo o que hubiera desarrollado la propia Facua. Uno de ellos es el abogado y empresario Luis Pineda, que a comienzos de los años 80 lideró la banda golpista Frente de la Juventud. Es una decisión, o era una decisión, de fuerza nueva. Una banda conocida en la transición por sus atentados terroristas, extorsiones y atracos. Luis Pineda fue detenido aplicándosele la ley antiterrorista en el año 1982 por haber conmemorado el golpe de estado de Tejero, con el lanzamiento de cócteles, molotov y otros objetos. Y en el año 1986 fundó Ausbank, un negocio jurídico y editorial que recibe millones de la banca. Lo hacía dos años después de haber sido condenado por la Audiencia Nacional por atraco a mano armada. El otro histórico dirigente de la ultraderecha que ha emprendido la campaña contra mi persona y contra Facua es Miguel Bernat, que fue dirigente del partido franquista Fuerza Nueva, de Blas Piñar, y de su refundación, el Frente Nacional. Tras el fracaso electoral de este segundo, en el año 1995, creó el autodenominado Sindicato Manos Limpias. Luis Pineda y Ausbank llevan años utilizando sus cuentas en Twitter, sus revistas Ausbank y Mercado de Dinero y sus páginas web, así como sus intervenciones en medios de comunicación, para insultar y calumniar a Facua y a sus dirigentes. En una denuncia absolutamente descabellada, Bernat, Manos Limpias, da por válidas estas invenciones, carentes de la más mínima prueba, y afirman que he emitido facturas fraudulentas, inválidas efectos fiscales, por trabajos imposibles de realizar por mí. Y vamos a explicaros las supuestas pruebas que utilizan Pineda y Bernat en sus argumentaciones y, por último, en la denuncia que he presentado. Una de las dos supuestas pruebas utilizadas por Pineda en sus medios de comunicación y después por Bernat en su disparatada denuncia judicial, es que una factura que emití en el mes de abril de 2010 al sindicato UGT Andalucía, que era uno de los clientes de mi agencia de comunicación, por el embolsado de su revista, carecía de NIF. Plantean que eso lo haría inválido a efectos fiscales, Pineda argumenta que he podido incurrir en fraude fiscal, etc. ¿En qué se basa para decir que he emitido una factura sin NIF? En una imagen escaneada que publica el 19 de agosto de este año el diario El Mundo, donde borró mi NIF por protección de datos personales. El segundo argumento, utilizado por el presidente de Ausban y el de Manos Limpias, es que carecía o carezco de infraestructura para poder desarrollar ese trabajo. Plantea que no puedo ensobrar o no podía ensobrar y entregar en correos unas 180.000 revistas lanzadas por UGT, ya que no tengo, dice, una nave industrial, no tengo camiones, no tengo empleados que pudieran desarrollar ese trabajo. La posibilidad de que yo hubiese contratado para desarrollar ese trabajo a una empresa especializada en la materia, se escapa del grotesco simulacro de investigación periodística que han lanzado las publicaciones de Luis Pineda y que ha dado por válidas y utilizado en una denuncia el sindicato o pseudo sindicato Manos Limpias. La fantástica historia creada por el presidente de Ausban y utilizada parcialmente por el de Manos Limpias para su denuncia, también incluye la posibilidad de que los servicios facturados por mí, a nivel particular y en mi actividad profesional ajena a Facua, hubieran sido en realidad cobrados por la propia Facua a UGT Andalucía, en lo que según ellos constituiría una subvención encubierta. Para demostrarlo, Manos Limpias esgrime que el nexo de unión entre Facua y UGT es algo más que una relación ideológica, porque el año pasado el exsecretario general de UGT Andalucía celebró con nosotros y con el secretario general de Comisiones Obreras una rueda de prensa para denunciar la amenaza de ilegalización que el Gobierno de España había lanzado a Facua por criticar los recortes y la subida del IVA. Pero todavía hay más. En las últimas semanas, Pineda ha tuiteado en reiteradas ocasiones que Facua Sevilla ha cometido un fraude en un programa de asesoramiento a los inmigrantes subvencionados por el Ayuntamiento hispalense. En esta ocasión, la tesis de Pineda es que, después de haber impreso una serie de guías, las habríamos tirado a un descampado. Para avalar esta nueva invención, el presidente de Ausban exhibe en Twitter una fotografía en la que aparecen en el suelo unas 70 guías, 70 de las 14.000 guías editadas por Facua Sevilla, y que hemos enviado para su distribución a los ciudadanos en más de 150 sedes de entidades e instituciones de la capital. Casualmente, esas publicaciones, esas en torno a 70 publicaciones, habrían sido encontradas en un descampado por alguien del entorno de Ausban que se vio en la obligación de inmortalizar la imagen y hacérsela llegar a Luis Pineda para que pudiera impedir que la Corporación Municipal siga financiando esa campaña de ayuda al inmigrante. Y rizando el rizo del esperpento, Manos Limpias utiliza ese montaje en su denuncia para argumentar que la aparición de esas 70 revistas en un descampado es la demostración palmaria de la incapacidad que yo tengo para distribuir 180.000 revistas de UGT Andalucía. No es bueno que un negocio, que dice ser una asociación de consumidores, emprenda esas acciones, pero ellos mismos se retratan. Nosotros, desde luego, lo que tenemos claro es que nadie nos va a hundir, nadie nos va a asustar, a amedrentar. No nos vamos a dejar humillar, en primer lugar. Pero, por otro lado, independientemente de nuestra respuesta judicial y pública en el día de hoy, lo que queremos trasladar es el mensaje de tranquilidad a los ciudadanos que nos apoyan, que nos respaldan, que nos animan y a nuestros socios, que no pasa absolutamente nada. Esta es una agresión más de las que históricamente ha sufrido Facua. Estamos muy habituados a recibir amenazas de empresarios, pero nosotros no hemos dejado nunca de defender a los consumidores y de denunciar un fraude por miedo a que nos llevaran a los tribunales. Nunca nadie se ha atrevido a llevar a Facua a los tribunales, salvo Ryanair. Nunca nadie se había atrevido porque las empresas saben que nuestras denuncias tienen una base jurídica clara. Y, por otro lado, cuando alguien lo ha hecho, en este caso Ryanair, en dos ocasiones, ha perdido. No nos ha podido cerrar la boca ese intento de censura, como tampoco lo logró el año pasado el Gobierno del PP, planteando que una organización de consumidores no puede criticar los recortes en la sanidad, en la educación pública o la subida del IVA y que nos iba a ilegalizar, nos iba a borrar del mapa del movimiento de consumidores. No lo consiguió porque la respuesta social fue tan potente que el Gobierno tuvo que dar marcha atrás.